5 años de cárcel para Vicente Ramírez fue lo que se dictaminó en el fallo del juicio en su contra, después que el juzgado especializado de sentencia A de San Salvador lograra comprobar que tenía nexos con una pandilla que opera en el centro histórico de la capital de nuestro país. Además de Ramírez, quien es el líder de vendedores informales, en el caso había 34 imputados más. De estos, 31 también recibieron condena por delitos como homicidio, contrabando de mercadería, extorsiones agravadas, tráfico ilícito de drogas, entre otros. Y dos fueron absueltos. Mayala Serrano, quien es el Big Crazy, y se logró establecer una condena de 10 años de prisión. Asimismo a David Edgardo Castillo Torres, alias Satánico, quien también se le logró establecer el delito de agrupaciones ilícitas con alto grado de participación, dándose también una pena de 10 años de prisión. También tenemos al sujeto Javier Ernesto Pereira Flores, alias El Mafia, que también se logró establecer su participación dando una sentencia de 10 años de prisión. Ante su condena, esta fue la reacción de Ramírez. Yo no tengo vergüenza, no me siento delincuente, no he robado una bolsa de tomate, no he golpeado a nadie, pero igual, si el juez hoy declaró eso, ahí el juez va a dar cuenta con el señor en los cielos. Si los custodios abusan de su poder, van a dar cuenta, yo no tengo problema. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.